El alba me sorprenderá, la vista sumergida en el mar, donde van los colores a la cerrazón. Estas son luces que nacen y mueren en mí, ya no quedan más amigos en el ritmo. El cielo con violencia se da, ha hecho parte de la energía total, y si el cielo te busca nene, no tienes que estar. Soy un ángel de hambres muy bien reales, soy tan frágil que tenuo como vos que transformaré. El alba me sorprenderá, la vista sumergida en el mar, donde van los colores a la cerrazón. Si no bajo esta piel antigua, yo ya no voy a estar. Estas son luces que nacen y mueren Ya no quedan más amigos del eterno